Fiorella Representaciones AAC Más de 26 años de experiencia dedicada a la comercialización de productos industriales. Representamos a las mejores marcas internacionales, generando confianza y credibilidad en distintos sectores como manufacturas, construcción, minería, petróleo, alimentos, transportes, gas, entre otros. Dentro de nuestra línea tuberías encontrarás el producto ideal para su requerimiento como tubos de acero, inoxidables, sanitarios, entre otros. Fiorella Representaciones AAC